Hola, soy el Dr. Curvas y bienvenidos a otro video en nuestro canal Senos Maravillas. La última vez describimos contractura capsular. Hoy vamos a discutir la incidencia de contractura capsular, la complicación más común del aumento de seno. En esta serie de videos semanales hablaremos sobre las causas de la contractura capsular, qué es la contractura capsular y opciones de tratamiento, entre otros temas. En este video voy a explicar qué tan posible es desarrollar una contractura capsular luego de cirugía de aumento de senos. Sean nuevamente bienvenidos. La encapsulación de un implante mamario que deriva en una contractura capsular es la complicación más común luego de una cirugía de aumento de seno. Es difícil determinar la incidencia exacta de contracturas capsulares, ya que se ha demostrado que son distintas las variables que pueden afectar la manifestación de este problema. Por ejemplo, existen implantes salinos e implantes de silicona. Se acepta universalmente que los implantes de silicona producen un mayor riesgo de contractura capsular. Sin embargo, esto está cambiando gracias a nuevos implantes que tienen un mejor revestimiento y un menor potencial de generar una reacción por parte del tejido en contra de la silicona. Además, el revestimiento del implante puede producir variaciones en la incidencia de la contractura capsular. El revestimiento del implante es esencialmente la bolsa que lo contiene y este revestimiento puede ser texturizado o liso. Se acepta que la incidencia de la contractura capsular para implantes texturizados es mucho menor cuando se posiciona delante del músculo. Pero cuando se posicionan debajo del músculo, ambos tipos de revestimiento tienen incidencias similares de contractura capsular. El posicionamiento del implante también afecta la incidencia de la contractura capsular. Generalmente se acepta que si el implante se ubica debajo del músculo, hay menor probabilidad de desarrollar esta complicación. En una estimación conservadora y asumiendo que el cirujano está usando un número específico de implante, la incidencia de contractura capsular puede variar del 10% en 10 años. Estas son las contracturas capsulares que requieren una revisión de cirugía. En otras palabras, la incidencia puede ser mucho más alta, pero las otras contracturas capsulares no causan distorsiones significativas, dolor o un nivel de satisfacción tal que la paciente requiera de intervención quirúrgica. La incidencia está probablemente relacionada a la combinación de variables locales del seno y de la paciente combinado con los diferentes tipos de implante que son usados para el aumento de seno. Esto es obvio considerando el hecho de que es más común que la contractura ocurra en ambos lados que solo en un lado. Una buena noticia es que no parecería existir respuesta inmune del cuerpo que resulte en contractura capsular. Lamentablemente, el que yo les entregue la incidencia exacta de contractura capsular dependerá de cómo se realiza el estudio científico, qué tipo de implante fue usado, el tiempo que ha pasado desde la cirugía, el sistema de graduación, etc. Todas estas diferencias han resultado en promedios de contractura capsular que pueden llegar a ser tan altos como un 80%. Pero como mencioné antes, en la práctica de la mayoría de los cirujanos, el número es 10% de los pacientes experimentarán síntomas de contractura capsular que requerirá de intervención quirúrgica. En este video discutimos la incidencia de la contractura capsular. La próxima semana discutiremos sus síntomas para que puedan estar preparados para identificar esta complicación antes de que sea demasiado tarde. Recuerde comentar abajo, compartir este video, darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para obtener más información aquí en el canal Senos Maravillas, solo en YouTube. Además, puede accesar a nuestra página web www.miscurvaslatinas.com para más información sobre los procedimientos y asombrosos resultados quirúrgicos. Recuerde conectarse a nuestro Doctor Curvas TV para más información acerca de sus procedimientos quirúrgicos. Los lunes, Super Glúteo, para todo lo relacionado a procedimientos de glúteos. Martes, Senos Maravilla, donde discutiremos tópicos relacionados a cirugía cosmética de senos. Miércoles, Cuerpos de Estrella, si quiere tener un cuerpo de estrella, conéctese los miércoles. Jueves, Operación Mis Curvas, donde me verás haciendo cirugía en vivo con fotos antes y después de la cirugía. También, Carnicero, donde discutimos casos que requieren revisión de cirugía. Los viernes, Super Curvas, para tópicos relacionados, para tener ese cuerpo con curvas que tú quieres. Y finalmente, cirugía en vivo todos los días de la semana, en Facebook Live, Periscope y Snapchat. Todo esto y más, en el Doctor Curvas TV. 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 El Doctor Curvas TV.